Amigos de Cosa de Locos, me encuentro con el cantautor peruano David Cisneros. David, bienvenido a Tacna. Hola Silvana, ¿cómo estás? Mucho gusto a toda la gente del programa. Me siento muy a gusto en estar con ustedes el día de hoy y acá también en el café. Bueno, nada, ¿no? Llegando acá a la ciudad de Tacna para promocionar el material, el primer disco, Amor Ultraterrestre, y gustoso en compartir con ustedes. Empezando, ¿a qué hora llegaste? Uf, empecé, bueno, llegué a Tacna a las 11 más o menos de la mañana, 11 y media, y ya desde ahí ya no paré, no he estado dando un par de entrevistas más, y ahora acá, de acá me voy a otra, a una radio, y en la noche el show, mañana un par más, y otro show en la noche, y de nuevo. ¿Qué tal el calor? Como me estabas diciendo, estamos acá, estamos con un calor, pese a que estamos en sombra y todo fresco en el café, ¿eh? Igual. El calor es extremo, hace mucho calor, pero nada, ¿no? O sea, de hecho gustoso estar acá y dándole con todo lo que se puede. Bien, este, David, tú me has entregado, nos han regalado a todos, bueno, sí, me regaló a mí, así que lo siento, no, mentira, amigos. Tenemos el CD de David. Estos, yo escuché, particularmente si estuvieras aquí, la punta de un cigarro. ¿Qué diferencia es entre esos dos temas que tienes tú? ¿Cuál sientes, de qué manera, o en la letra? El disco, el disco se llama Amor Ultraterrestre, y bueno, ultraterrestre significa debajo de la tierra, entonces los diez tracks que están ahí hablan sobre amores enterrados, sobre amores que ya fueron, que ya pasaron, este, y nada, esos dos temas, uno más metafórico que otro, este, si estuvieras aquí es un tema más directo, más cálido, más balada, 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 este, mientras que la punta de un cigarro es un poco más coldplay, más alternativo, ¿no? Más oasis. La diferencia es tal vez en la letra, ¿no? Que si estuvieras aquí es un poco más directo, es el primer videoclip que lancé, y la punta de un cigarro es el segundo videoclip que lancé en diciembre del año pasado, y es este, un poco más metafórico, ¿no? Y dime... Los dos hablan de desamores, ¿no? Sí, bueno, si me dices que son las diez amores enterrados, o sea, ¿has tenido diez amores enterrados tú? No, 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 no. Hay que preguntar por ti. No, digamos que son las historias, ¿no? En las historias que se centran los diez tracks. O sea, te vas a tener diversas historias, pero todas son similares. Sí, todas son similares, hay historias que hablan de, bueno, en un bar, de que en el clásico te vas a tomar un trago, te encuentras con alguien, o cosas de cuarto, cosas de pareja, cosas con personas de otras edades, etc. ¿Tú empezaste el año 2012? Como solista, cantautor. ¿Cómo solista? Sí, como bandautor, como solista el año 2012, pero como músico ya algo de diez años más o menos. Y tú tienes, aparte, tú, no estás solo, tienes tu banda, tu grupo. Sí, en Lima toco, toco con mi banda, somos cinco en escenario, incluyendo saxo, guitarras, bajo, batería, este, y bueno, ¿no? Esa es una performance enchufada que normalmente toco en Lima con toda la banda, ¿no? Ahora el tour que estoy haciendo, que me lleva a varias ciudades, es un tour acústico, que voy solo y, bueno, nada, promocionando el material. Para que la gente de Tacna te conozca un poco más, ¿cómo así incursionaste en la música? ¿Qué te llamó a eso? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste? Cuando estaba en el colegio, básicamente, hace unos 15 años, me llamó mucho la atención la música. Y empecé a estudiar ingeniería de sonido, esa fue mi primera carrera. Luego seguí con lo que es comunicación audiovisual, y lo que es fotografía, y videos, y todo eso siempre ligado a la música, ¿no? En mi familia no ha habido muchos músicos, creo que uno o dos contados. Por parte de mi mamá, por parte de mi papá, peor, no ha habido músicos. Pero, no sé, me llamó la atención, me gustó, me gustaba desde ya, desde pequeño, no sé, escuchar Rolling Stones o Inexez, por ahí, ¿no? De ahí me pasé a escuchar otras bandas clásicas, otras bandas más contemporáneas, llegué al alternativo, llegué al jazz. Y así, se diversificó mi abanico de preferencias, ¿no? Y te quedaste con la que ahora estás, que es la que más te enganchó. Por baladas, por rock, alternativo, ¿no? Bien, sí, en realidad, la música, como les decía, es un rock más, no tan pesado, es más como que suave, como que es súper relajante. También, al momento que lo escuchas, y te sientas bastante. Sí, 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 es relajante, es relajante para muchas personas. La idea es que te sientas identificado con lo que escuchas, ¿no? Con cada canción, con cada track que uno escucha, se sienta identificado con la letra. Hay varias historias en el disco, pero que más o menos todas te llevan al mismo punto, ¿no? Pero nada, yo los invito a escuchar el disco. Gran parte del disco está en mis redes sociales, en Facebook, que me pueden encontrar en Facebook. ¿Cómo te encontramos en Facebook? David Cisneros, www.facebook.com, backslash David Cisneros, oficial. Luego en Twitter, como David Cisneros, en YouTube, también como David Cisneros, y así en varias redes sociales. A ver, para relajarnos un poquito, en media entrevista, ¿puedes tocar un cachito de alguna...? ¿De cuál? A ver. Si estuvieras aquí. Ya, a ver. Si estuvieras aquí, yo podría decirle al mundo que eres todo para mí. Si estuvieras aquí, volvería a mi corazón como regalo solo para ti. Dame una oportunidad de mostrarte que yo podría ser tu otra mitad, Él es el que pinte tu corazón con palabras llenas de mucho amor. ¡Ah, bravo! En realidad, en realidad, como les dije, ven, tienen que escuchar, tienen que entrar al Facebook, como está diciendo David. Cuéntanos, ¿qué tal lo tomó la familia? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de que estés de gira en varias ciudades del Perú? Ahorita bien, pero muchos años atrás es como que cuando me hice mi primer tatuaje y llegué campante a mi hijato y me querían reventar con todo lo que... La querían borrar en una. O sea, a ver, anécdotas, a ver. ¡Ostras, bravo! ¡Vaya, cómo sale esta cosa! Ya, yo estaba, pero mamá, no, eso es un pega-pega, ahorita sale, ya, y así que... Ese es el del chisito, el que viene con el chisito. El chisito es con babite y salía. Pero no, o sea, de hecho, al inicio la familia tiene miedo, ¿no? Este, yo les, con el tiempo les fui demostrando que realmente me gusta la música. Todos mis ahorros, todo mi dinero, lo que yo trabajaba, lo invertía en instrumentos, en música, en grabaciones. Este, y ellos se empezaron a dar cuenta, ¿no? Este, mi primera carrera, yo quería estudiar música, pero no se podía. Entonces, me metí en ingeniería de sonido. Este, que es algo afín, ¿no? Terminé eso, seguí haciendo música, seguí trabajando en ello, me metí en comunicaciones y ya para eso ya estaban completamente blandos, ¿no? Habían pasado varios años, había terminado la primera carrera y ya, ya estaban ya, como quien se dice, suavecitos y blanditos en ese sentido. O sea, como que dijiste ya, pero también estoy estudiando una carrera y de ahí otra, entonces, ¿no? Era como que no solamente música y me voy por el mundo con mi guitarra, sino tú te metiste también a estudiar y hacerlo profundo. Claro, o sea, la idea es demostrar la responsabilidad, ¿no? O sea, puedes ser músico, pero también estudiar de repente otra cosa, porque no. Claro, ahora también se puede vivir de la música, ¿no? O sea, no es que no se pueda, este, pero es la responsabilidad que uno le va mostrando, ¿no? Porque de hecho uno, cuando a mí me gustaba, yo quería ser músico ya, yo estaba en el colegio, era menor de edad, tenía 14 años, este, 15 años, 16. Y todavía eres un mocoso, ¿no? Como se dice, entonces, así nomás no te sueltan las riendas. Claro, y los papás dicen, no sabes, hijito, siéntate conmigo, ¿sabes qué? No sabes lo que va a pasar más adelante, y nada, etcétera, etcétera. Exacto, pero, este, nada, ¿no? Yo les demostré que en cada tocada que iba, la responsabilidad era en temado, ¿no? Llevaba mis cosas, venía sano, o perdía con mis amigos, le presentaba a mi banda, a mis músicos, de aquí para allá. Y de a pocos esto fue creciendo, ¿no? Y hasta ahorita sigue creciendo, yo creo que me falta mucho camino por recorrer. Me gustaría llegar a más ciudades, esperemos que sí. Pero, nada, ¿no? O sea, la ruta es bien sacrificada, es bien sacrificada porque te vas, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu entorno social, tu vida, y irte a otros lugares a veces solo. Este, bueno, conoces gente muy bonita, gente muy, muy, muy encantadora, muy interesante, que te apoyan harto, este, pero es difícil, igual te vas solo, ¿no? Pero, nada, o sea, es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, o te lanzas o te vas y demuestras que puedes o nada. O sea, yo tengo una premisa que lo tengo siempre bien en cuenta, ¿no? O sea, si tú quieres demostrar algo, tienes que creerte lo primero tú. O sea, yo no puedo hacer que la gente me crea si yo no me la creo. Sí, no estoy convencido ni hablar, ni hablar porque no vas a llegar a la gente, y sobre todo tú, cantautor, que necesitas llegar a la gente con lo que haces. Exactamente. Entonces, es duro, es difícil, pero ahí dándole, ¿no? Yo conozco amigos músicos también que le dan durísimo, ¿no? Estamos ahí, trabajan harto en la música y todo. Claro, nadie dice que los que conocemos que son internacionales empezaron fácil, creo que eso lo sabemos todos. Nadie, 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 nadie. Si bien en Perú no hay mucho apoyo de las productoras grandes, no está Sony o no está, no sé, otras productoras, este, creo que podemos hacerlo. No hay muy buenos músicos, hay muy buena calidad de interpretación, de música, de performance en bandas, en cantautores. Y, este, me parece que esto está creciendo y que de a pocos, este, el mercado peruano se va a ir haciendo más grande, ¿no? Claro, y eso es una manera también de los medios de comunicación, como Cosa de Locos, que hacemos esto para que la gente conozca y conozca el talento peruano, en este caso, como tú. Sí, claro, definitivamente, yo estoy encantado, de verdad, de, de, de venir acá, estar en Cosa de Locos, compartir contigo, compartir con Gerson, compartir con toda la gente. La gente que nos va a ver ahora que, 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 que salga la nota. Sí, definitivamente. Ya la vas a ver también. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, este, no, la nota que, que va, que estamos haciendo, este, pero nada, encantado de compartir con todos ustedes en el programa, de verdad, contigo, este, gracias por escuchar, por darme el tiempo y el espacio. Y yo encantado de venir cuantas veces sea, ¿no? Cuantas veces sea. Ya saben, así que, eh, lo tenemos a David hoy y mañana recién, o sea, ¿y mañana te vas o descansas un poco? No, mañana acá. Hoy día, en el Jekyll. Pero ni bien terminas mañana. No, 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 descanso hasta ya el domingo a la una de la tarde, creo que sale, me regreso a Lima y ya. Ah, no tienes tiempo, mucho tiempo para pasear. Full chamba, así. No, porque, no, porque regreso también a Lima a trabajar, a seguir haciendo otras cosas, y por eso es un poco sacrificado, porque de enero hasta abril, todos los fines de semana lo pasas lejos de tu familia, lejos de la gente que quieres. O sea, no puedes salir si quieres a tomarte un traguito con alguien, ¿no? O con tu novia, o con tus amigos, o estar con la familia, a ver una pela, porque, o sea, no se puede. No se puede, porque tienes que ir, pero no es una queja. Ojo, solo estoy contando que es un sacrificio. Un sacrificio que te gusta y es parte de lo que elegiste, aparte de lo que haces, ¿no? En Lima, que es donde vives. Sí, a mí me encanta, ¿no? Estar así, cansadas, o ir a los bares, y con la guitarra. O irte de calor y todo, o sea. Sí, es lo de menos, eso es parte. Es parte de. Sí, es parte de, es parte de, yo creo que es parte de, si es que, si es que sales a promocionar algo, o sales a mostrar tu arte y te vas a estar quejando de todo, mejor no salgas. O sea, definitivamente. Obvio, ¿no? Porque es lo que elegiste, lo que te gusta. No, a la guerra, de hecho, de hecho, de hecho. Yo normal, yo normal, yo salgo y me voy a tocar, y a pasarla de maravilla, ¿no? Muy bien, David. Entonces, ahora a toda la gente tangneña, a los chicos que quieren, este, que les encanta la música, porque acá en Tangna, mucha gente que le gusta mucho la música, digan lo que deben hacer, lo que tú hiciste, y para incentivar también el arte, ¿no? En nuestro país, en realidad. Sí. Sobre todo peruano. Sí, esto quisiera dejar este en claro antes de, de que el artista, por más que se base en su público y en ellos mismos, es un trabajo en conjunto, como se hace en otros países. Por ejemplo, acá, lo que ustedes están haciendo, apoyarme y apoyar a artistas que vienen, es este, es una tremenda decisión, ¿no? Muy buena decisión, este, apostar por, por el producto nacional, este, y nada, de hecho, claro, eso está, el trabajo es arduo, duro. Pero, si tú quieres hacer música o en cualquier profesión, tienes que trabajar duro, tienes que hacerlo bien y demostrar que puedes hacerlo bien. Lamentablemente, eso sí, en lo que es este cantautor, eso no hay forma de que en un show, o por ejemplo, oye, estoy mal, o me duele esto, o se me partió la uña, o me corté acá, que te sucede, me ha pasado, ¿no? Yo toco acá con la mano izquierda, pero un día me corté un día antes del show, igual, ¿no? Pucha, le puse terocal, no sé qué cosa, igual ya está. O sea, tienes que hacerlo y demostrar que puedes, si no, nadie te va a creer, acá y en cualquier lado. Sí, ese es sacrificado, pero el gusto es lo que vale. Así que tuvimos una nota muy amena con David Cisneros, yo particularmente voy a mi casa a escuchar y a relajarme un poquito. Espero les haya gustado esta nota, ya lo saben, va a estar haciendo la gira 2015 por todo el Perú. Y hoy está el Angel, Jack y el Bar, Jack y el Bar, y mañana en el Café 6. Plato fuerte, una hora de show.